Hace un tiempo atrás se realizó un planteo con relación al carnaval de una propuesta que hizo el Frente Amplio, específicamente el Edil Departamental Guillermo Gasteazoro, que se designara el recurso del carnaval a crear fuentes de empleo. Sí, bueno, nosotros lo hemos hecho ya hace unos cuantos meses atrás, bien en la época de lo que tendría que ser el auge del carnaval de Artigas y que se generaran esos puestos de trabajo a través de las escuelas de samba también, porque tienen la personería jurídica como para hacerlo, debido a que, bueno, en épocas de carnaval hay muchas personas en Artigas que hacen changa durante esos meses previos a lo que es el desfile, durante el desfile y hasta después también. O sea, hay mucha mano de obra en torno al carnaval y esa fue la propuesta. Sorpresa nuestra fue que el señor Intendente en diciembre dijo que lo iba a hacer. En presencia del director general, lo dijo que iban a instrumentarlo como algo de la Intendencia, a ver de general esa mano de obra. Bueno, nosotros seguimos insistiendo, pedimos una entrevista por escrito, a través de la Junta, como marca la norma, una entrevista con el director general, que quién es el que estaba manejando ese tema. Hasta ahora no nos concedieron, no nos contestaron qué pasó con el dinero, qué pasó con la idea y con la intención de fomentar y de generar esos puestos de trabajo. Y la verdad, que no se ha visto nada. Y bueno, nosotros tememos que esto genere un precedente y que las escuelas de samba, que también recaudan para refinanciarse, que no lo han tenido, este carnaval, esté peligrando el carnaval del 2022. ¿Tampoco se ha explicado dónde fueron los fondos destinados al carnaval? No, no, por eso nosotros pedimos y lo íbamos a manifestar en la entrevista. Eso está presupuestado. Hay 14 millones de pesos en el presupuesto que son para los eventos, entre ellos el carnaval, que solo FEDESA se lleva 8 millones de eso. Daba para generar, daba para pagar unos cuantos puestos de trabajo, por lo menos para ir paliando lo que nosotros queríamos era ir paliando esta situación de la crisis generada por la pandemia.